La segunda carrera premio Brexit 2020. Sale a liderar por fuera del número 6, Lacton. Le plantea la lucha por dentro del número 2, Flamenco. A un cuerpo y cuarto viene corriendo el número 1, El Especialista. Al pescueso por fuera el número 3, Eclipse Howard. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 4, Blasfemo, que cierra la marcha. Cubren los primeros 400 metros en 23 segundos con 36 centésimas. Por dentro el 2, Flamenco. Un cuerpo de ventaja lo sigue el número 6, Lacton. A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el número 3, Eclipse Howard. A dos cuerpos y cuarto por fuera corre el número 4, Blasfemo. Por dentro el 1, El Especialista. Descontado los primeros 750 de carrera. El número 2, Flamenco. Tres cuerpos de ventaja lo sigue el número 6, Lacton. A tres cuartos, cuerpo arriba por fuera el número 3, Eclipse Howard. A la cabeza por dentro el número 1, El Especialista. Por fuera rimando el número 4, Blasfemo. Se van juntando cuando pasan los primeros 800 en 47 segundos con 26 centésimas. El número 2, Flamenco. Comanda con medio cuerpo de ventaja lo sigue el número 3, Eclipse Howard. Al pescueso por fuera corre el número 4, Blasfemo. Por dentro lo viene haciendo el 1, El Especialista. Más atrás corre el número 6, Lacton. Ya están en la recta final. 500 para el disco. Por dentro el 2, Flamenco. Medio cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el número 4, Blasfemo. Entregamos, viene corriendo el número 3, Eclipse Howard. A un cuerpo y cuarto más atrás el número 1, El Especialista en los últimos 200 metros. Se defiende por dentro el 2, Flamenco. Lo sigue el pescueso el número 4, Blasfemo. A dos cuerpos y cuarto el número 3, Eclipse Howard en los últimos 200 metros. Pelean cabeza a cabeza por dentro el 2, Flamenco. Por fuera corre el número 4, Blasfemo en los últimos 100 metros. Por dentro el 2, Flamenco. Por fuera el 4, Blasfemo en los últimos 70 metros. Guapeando el 2, Flamenco gana la segunda. Y cruzaron el disco. Guapeando el 2, Flamenco. Gracias. Gracias. Gracias.